Hola que tal, muy buenas tardes, muy buenas tardes, saludos especiales para cada uno de ustedes, bueno, mi nombre es Alex, bueno, por la gracia del Señor, pues me encuentro por acá en una comunidad donde la misericordia y la gracia del Señor me ha traído para poder compartir, para poder predicar y para poder traer su palabra, porque dice la palabra del Señor, ir por todo el mundo, predicar y enseñar las santas escrituras, dice, y a todo aquel que crea, dice, bautizarle en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, porque antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, no debe quedar un solo rincón, un solo lugar de la tierra sin que su palabra haya llegado, porque dice la palabra del Señor, que el Señor pedirá cuenta de cada una de nuestras acciones aquí en la tierra, entonces dice que en aquellos momentos, en aquellos tiempos, el Señor llegará a él y en su gloria y con sus ángeles, y dice que toda lengua confesará y toda rodilla se postrará delante de él, bueno, para muchos que me conocen, mi nombre es Alex, Alex Fernando, soy de la provincia de Villana, ciudad de Toca, hijo de la señora María América Cortés Chalaz, soy el segundo de cinco hermanos, cuatro varones y una mujer, entonces, ¿qué le iba a decir? Bueno, quiero comentar un poquito sobre, así, rapito, detallado sobre mi vida, mi pasado, bueno, ¿de dónde me saca el Señor? ¿de dónde me rescata el Señor para venir a predicar su palabra? El Señor me saca del mundo de las drogas, del mundo del alcoholismo, de la drogadicción, de las pandillas, el Señor me saca, pero nunca en mi vida me imaginé llegar hasta este lugar, llegar hasta estas tierras, nunca me imaginé llegar hasta aquí con la palabra del Señor, con la misericordia y la gracia que el Señor ha puesto en mi corazón, la sabiduría que solamente viene de lo alto que el Señor ha puesto en mi vida, entonces, estoy aquí ahora con la gracia del Señor, me hubiese quedado en el mundo, estuviese en el hospital, en la cárcel o estuviera muerto, pero más creo que muerto, con el ritmo de vida que llevaba, entonces, una noche, orándole al Señor, pidiéndole misericordia, clemencia sobre mi vida, me postré y le oré, y le pedí al Señor que me salvara, que me sanara, y le hice una promesa, le dije, Padre, si tú salvas mi vida, si tú me cambias, no me importa el lugar donde tú me envíes, no me importa donde tú me lleves, yo quiero servirte, yo quiero predicar, yo quiero hablar de aquel que murió en la cruz del Calvario, y aquel que ahora vive y reina por los siglos de los siglos, dice que Jesús predicó tres años aquí en la tierra, él y sus discípulos, pero en esos tres años el Señor hizo muchas cosas, ahora el Señor me ha dado la oportunidad de yo poder predicar, de poder compartir su palabra, ahora el Señor me ha levantado para profeta a las naciones, ahora el Señor me ha dado sabiduría, ahora el Señor me ha dado entendimiento, decirles que con su apoyo, esta misión, esta misión evangelística, esta misión cristiana va a subir, yo quiero decirle a usted amigo, a usted compañero, a usted que me conoce, a las autoridades, que necesito un apoyo, necesito un apoyo para levantar esta casa de oración, necesito focos, necesito en esta parte de aquí hacer lo que es, lo que es una cubierta para que cuando vengan los niños y las niñas, tenemos niños de 14, 15, 16 años, tenemos niñas también que están viniendo acá, hay niños que no saben leer, necesito colaboración, personas que tengan conocimiento en enseñanza de lo que es de la primaria a la secundaria, en el nombre de Jesús les agradezco, por este lado, por este lado queremos construir un baño, queremos construir un baño, porque los domingos, los domingos aquí vienen gente de muchas comunidades, esto se sabe llenar, y es por eso que yo con mis propias manos, he improvisado estos bancos, he improvisado estos bancos, para que cuando vengan los niños podamos compartir en esta parte, son improvisados, bueno, pues estos son palitos que, como ustedes pueden ver, son palos que he encontrado por ahí, así estoy, así estoy levantando la obra de Dios, así estoy haciéndolo para la honra y la gloria del Señor, así el Señor me está usando, así yo sé que el Señor va a traer muchas personas aquí, de muchos lugares, yo sé en el nombre de Jesús, que va a haber muchas personas, que se van a identificar conmigo, que el Señor ha hecho una obra grande en tu vida, a ti que el Señor te ha levantado, a ti que el Señor te ha dado la oportunidad de ser una nueva criatura, y estás en la posibilidad y en la condición de darme una mano, no te estoy pidiendo dinero, no le estoy pidiendo dinero, estoy pidiendo una mano amiga, una colaboración, lo que sea, cuadernos, que sea comidas, que necesito dos tazas de baño, porque necesito hacer un baño acá, necesito zinc, clavos, cemento, alguien que quiera ayudarme en el nombre de Jesús, el Señor, yo sé que el Señor le va a multiplicar, porque dice que el Señor ama al dador alegre, y lo que tú haces para la honra, y la honra del Señor, tiene su paga, porque dice que no hay obrero que no sea digno de su salario, todo obrero es digno de su salario, esperando contar con su ayuda, esperando contar con esas bendiciones, y en el nombre de Jesús, yo declaro que muchas personas me van a contactar, muchas personas me van a dar una mano, aquí está, un ex drogadicto, un ex alcohólico, un joven, que por causa del destino, llegó a tocar fondo, a dormir en las calles, un saludo muy especial para mi gente del Coca, para mi gente de Guayaquil, para mi gente de Santo Domingo, un saludo muy especial para mi gente del Coca, para mi gente de Guayaquil, para mi gente de Santo Domingo, un saludo muy especial.